Soy el cliente personal y comercial y ya soy visitado en medio de la Alfonso. ¡Chau, chau, chau! ¿Están en el mismo lugar, en el mismo lugar, la parte comercial con la parte técnica? Ahora no. Ahora no. No, porque la planta de producción está en... Umecú. Esa es la nueva. Esa es la nueva. Estamos ahí en el 2008. No, aquí hay, ahí hay. Cambio la parte comercial. ¿Y qué tenía este inmediato? 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 ¿Qué tenía este inmediato? ¿Qué tenía este inmediato? ¿Qué tenía este inmediato? ¿Qué tenía este inmediato? Sí, este inmediato. Sí, este inmediato. Ah, ya. El inmediato. El inmediato es... Y vendieron... De lejos. No, 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 no. Vendieron todas las propiedades. Que es lo que yo tenía. Pura modena. Ah, claro. Por las iguales, por las hospitales, que no viendan. Claro. Y, efectivamente, veo... Y dentro del compromiso de venta del marterrano, veo que... ...de rendarles ahí el fondo de que hubo la gente. Yo también estoy en un lugar que tienen una empresa y lo arriendo en el recinto, digamos. ¿Se costuraron nomás? Sí. ¿Se costuraron nomás? ¿Se costuraron? ¿Se costuraron? ¿Estás hablando de lejos? No, no. No, no, no. Hay una técnica nueva. Hay una... Sí, hay una técnica nueva. Y eso lo echaron todo abajo. No, no, no. Todo lo que era que estás haciendo... Quedó industrial. No, no, no. Y ponen un lente contacto en un solo. Tienen fotos en un solo.